Es decir, la única acción política legítima es la que ejerce el poder. Entonces me acuerdo un poco de eso y le contesté, bueno, cuando habla el oficialismo, habla la política, se lo puse con mayúsculas, porque ellos hablan ellos y habla la política. La oposición es con minúsculas. Y la oposición es la politiquería, ¿no? Entonces se lo señalé. Y el ministro me correspondió... Acá tengo una, acá tenemos una imagen de... Esto es un programa que permite, a ver si me muestran en la pantalla, es un programa que permite rescatar las discusiones, muy divertido, de Twitter, en donde, por ejemplo, le dice a Aníbal Fernández, a Iglesias, buenas noches, Iglesias, pensá en Mauro, gimnasia, ducha, milonga, libro. En la Cámara de Diputados, cobras igual, no sueñes con... ¿qué era ese? Con Elisa Carrió. Elisa Carrió, es terrible. Muy simpático. Pedido a la solidaridad, vení, vení. Ministro Fernández, acépteme en el Twitter. Yo, de onda nada más. Bueno, y esta fue la primera pelea. En paralelo, había otra pelea, también muy virulenta, entre José Cretas y Héctor Timerman en los días en que había sido designado canciller y finalmente después asumió. En realidad, Diego, Héctor Timerman se trenzó con varios en Twitter, con varios periodistas. Claro, yo te seguía a vos y yo vi la pelea a través de tuyo. Exactamente. Y en principio, la verdad que ya no recuerdo cuál de todas las razones originó esa suerte de debate, pero en principio yo intervine cuando el entonces embajador en Estados Unidos, porque todavía no se conocía su designación, arremetió una suerte de acoso contra colegas periodistas. Hay que recordar que Héctor Timerman está, digamos, de alguna forma, en una de las puntas de lanza en el ataque del gobierno al Grupo Clarín. Totalmente. Entonces, en esa estrategia o lo que fuese, del entonces embajador, involucró a los periodistas. Y yo creo que con eso Timerman cruzó una frontera muy peligrosa, que de hecho el gobierno lo viene haciendo desde ese tiempo, que es considerar que los periodistas somos mercenarios, y que terminamos escribiendo o diciendo, defendiendo, aquello que quiere el que nos paga, digamos. Es una línea muy del gobierno. Los periodistas en el fondo escriben lo que escriben porque los obliga o Clarín o La Nación. Yo digo, a ver, los medios son los medios. Uno trabaja en un medio y sabe que hay una línea. El tipo que trabaja en Canal 7, en 678, sabe que hay una línea. Y el día que algún panelista de 678 diga, bueno, pero a mí la verdad que no me gusta. Ya pasó con la conductora. Ya pasó con la conductora. Al día siguiente se va o pasó con, ¿cómo se llama este programa? Duro de Domar, que permanentemente van sacando conductores que osan disentir. Totalmente. Pero yo creo que hay una convivencia, lo ha habido durante muchos años, entre las líneas editoriales que cada medio tiene, que los medios tienen dueños y demás, y una práctica periodista profesional, que es una serie de rutinas, de chequeo de fuentes, de consultar a todas las fuentes, el ABC del periodismo que, aún considerando la política editorial, se sigue haciendo en la mayoría de los medios en Argentina. Entonces intervino y, por supuesto, Timberman me respondió y ahí está la conversación un poco que sostuvimos. Me llamó la atención, me llamaron la atención varias cosas. Primero la violencia, la agresividad verbal y, sobre todo, el uso de los bienes del Estado, concretamente de la agencia de noticias Telam, que Timberman hizo en un cruce con un colega del diario Clarín sobre el tema papel prensa y demás, cuando la conversación se fue calentando. Bueno, hubo ahí algún dicho del periodista que fue tomado y con eso se elaboró un cable de la agencia Telam y se difundió. Y un par de veces más con otros colegas, incluso creo que con el diputado. Me llamó con Timberman y con Telam. Entonces una cosa es... ¿Qué decía concretamente del Telam? Bueno, decía el periodista X, reconoció que el grupo Clarín lo presionó en una entrevista tal y cual. Fuera de contexto. Totalmente. Son 140 caracteres. O sea, el periodista Clarín le hubiera dicho sí a alguna frase de Timberman, digamos. Y ahí me llamó mucho la atención y me preocupó. De hecho, se lo dije, me preocupó en aquel momento y todavía me preocupó mucho más cuando fue designado canciller por el hecho de que Héctor Timberman tiene y lo ha demostrado a su alcance todos los bienes del Estado y de hecho los ha usado en el caso por lo menos de la comunicación a través de la agencia Telam. Y los periodistas, que somos empleados de un medio, hoy podemos ser empleados de un medio, mañana de otro medio, no tenemos esa posibilidad. Nos queda Twitter nomás. Eso es lo interesante también de Twitter. Twitter derriba la intermediación. Por eso está esta efervescencia. A los políticos les podemos responder directamente. Los estamos siguiendo y les podemos marcar las contradicciones y a diferencia de Facebook, como vos bien marcabas, de cara a todo el mundo. Porque en Twitter no hay que aceptar a nadie para que uno... Sí, hay un dato a mí, Héctor Timberman, Héctor Timberman, a quien yo respeto mucho, no me bloqueó, lo puedo seguir. Es curioso, se puso lo que se llama el avatar, se puso un avatar fotografiado con un pingüino gigante, como para más datos. Pero por lo menos lo podemos seguir y se puede entablar algún tipo de diálogo. En el caso del ministro Aníbal Fernández, no, directamente te bloquea, con lo cual te da todo un mensaje. Es curioso, porque en Estados Unidos, desde el gobierno, lo que hacen justamente con estas redes sociales y particularmente con Twitter, es promover que no solamente el periodismo, sino que la gente común. Porque así como no hay filtros, la gente común puede seguir a los funcionarios y lo que van tuiteando. Me parece que es muy útil. Yo lo que veo es que lamentablemente la crispación que llegó al Twitter es lamentablemente la crispación de la Argentina. Pero yo lo que quería era aprovechar, que lo tenemos a Fernando Iglesias, para hacerle un par de preguntas. Ahora me va a contestar después del corte. Dejando un poco de lado este tema del Twitter, no sé si vos escuchaste el par de puntitos que yo recordé de una exposición muy interesante de Sergio Benestad en El Hombre de Poliarquía, que me dejó pensando sobre la oposición, porque Benestad decía, hay un repunte del gobierno, y él lo veía, hay dos teorías. Una teoría es la teoría de la asignación universal por hijo, que, bueno, eso mejora la imagen del gobierno. Y la otra teoría, que es la que representaba más Benestad era, lo que pasa es que la oposición no está dando la sensación de ser alternativa de poder. Y daba un ejemplo de que, bueno, que yo acá muchas veces en el programa de la hora de Maquiavelo, muchas veces lo hemos destacado, que en muchos países la oposición tiene algo así como un gabinete en las sombras, donde permanentemente están saliendo por los medios los que serían los ministros de Economía alternativo, canciller alternativo, criticando, comentando, y que uno ya sabe, este podría ser el canciller, lo más probable que este sea el canciller de coalición cívica, peronismo, disidente, lo que sea. Y que eso no hay. Y eso lo criticaba como un problema muy complicado. Y la otra es esto de que, y esto tiene que ver con las redes sociales, de que con dos mangos la oposición no se va a poder enfrentar electoralmente al aparato más grande que se haya montado en Argentina desde el Estado para un partido político de Estado valga la redundancia. Después del corte me contestás. Bueno, yo le preguntaba a Fernando Iglesias, que como le decía, diputado de la coalición cívica y es una de las voces de la coalición cívica, que lo que comentaba Verestain era que, bueno, que las encuestas se están dando, que la oposición no está dando algo así como una sensación de alternativa de poder. Y él decía, bueno, lo que pasa es que cuando uno quiere ser poder tiene que mostrar que tiene equipos, que tiene, no sé, 20 tipos de confianza, que van a ser sus ministros, que a su vez cada uno de ellos tenga otros 20 tipos de confianza y así se hace un equipo que pueda asumir mañana el poder. ¿No hacen un mea culpa en la oposición respecto a eso? Es muy difícil hacer política en Argentina. El acuerdo cívico y social, si se refiere a Verestain a esto, o en general los que hacen estas críticas, llevó como sus tres candidatos a diputados en la capital federal a un jurista del nivel de Gil La Vedra, cabeza de lista un economista como Alfonso Prat-Gay y tercero en la lista la doctora Elisa Carrió, una de las juristas de mayor prestigio de todo el país. Nosotros no tenemos equipo, el oficialismo sí. Es un análisis un poco curioso, me parece un poco sesgado. Yo creo que si nosotros lanzar... Falta un año y medio todavía para la selección, falta bastante. Si nosotros lanzáramos ahora, claro que Kirchner está posicionado, de hecho está claro quién es el candidato y quién es el candidato de la continuidad de este gobierno. Néstor Kirchner está posicionado y avanzan las encuestas hasta su tope, que es ese 30%, no va a pasar de ahí. La oposición no tiene definidos sus candidatos. Ahora, si nosotros definíamos a los candidatos, Verestain u otros 20 años nos dirían, ah, no trabajan... Por ahí no son candidatos lo que se pide. Déjame terminar la idea. La gente nos votó el 29 de junio y votó para decirle alto a una forma de gobernar la Argentina que es la de Néstor Kirchner. Y nos votó para que estemos en el Congreso, que es de donde van a salir los candidatos de la oposición, y para que estemos concentrados en decirle alto a los atropellos de los Kirchner y elaborando una agenda alternativa, y en eso estamos trabajando. Claro, desde el Congreso no se puede gobernar, no se puede hacer política económica... Pero es lo que dice el gobierno. El gobierno, la opinión de Verestain, con todo el respeto que le tengo a Poliarquía, a Verestain, es sintónica con el gobierno. El gobierno que dice, nosotros hacemos. Fue la campaña del 29 de junio del gobierno. Nosotros hacemos. Le pensé a usted en el Poder Ejecutivo. Bueno, pero insisto, en muchos países está la costumbre, que acá no hay, de tener un gabinete en las sombras. Y la verdad es que ningún, no solamente la coalición cívica, ningún partido de oposición dijo, este es mi gabinete en las sombras, en donde en otros países, ese gabinete en las sombras da conferencia de prensa todos los días, depende el tema que sea del momento. Hoy podríamos hablar, no sé, aquello del canje. Mañana podríamos hablar de inflación. Pasado mañana de seguridad. Mire, ya durante la... Después de...